¡Hola! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal de El Fe de Lobo. El día de hoy vamos a explorar los primeros minutos de Gravity Rush, que gracias a la gente de PlayStation LATAM pues pudimos tener acceso a este juego que originalmente fue lanzado para el PlayStation Vita. Yo me compré el PlayStation Vita, últimamente ya no lo uso, pero sí jugué Gravity Rush. No lo acabé, pero sí avancé mucho en el juego. Estaba padre, a mí me gustaba y se me hacía una propuesta muy interesante. En esos tiempos yo pensaba que si salieran o hubieran salido más juegos como Gravity Rush, hubiera valido muchísimo la pena comprar la PlayStation Vita. Yo no digo que no te haya contenido, pero sí le hicieron falta pues títulos como este, que está bastante bueno. En esta parte yo me acuerdo que hacíamos uso del sensor de movimiento. Ah, mira, no se fue el sensor de movimiento, se lo quedó el control. Es lo mismo. ¡Púchale X para tocar la manzana! ¡Claro que sí! ¡Púchale otra vez! ¡Que se caiga! ¡Oh, vaya! ¡Ahí somos testigos de la gravedad! Sí, sí me acuerdo de esta parte. Estaba... ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Ahí nos vemos! ¡Papá... ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, caray Ay, caray Gato, ¿me puedes explicar por qué hay una pared Que está acá arriba y no se mueve? R1, flotar Mientras floto es cambiar la gravedad y caer hacia adelante Yeah No saben esto como me encantaba, eh Lo logré Ahora para acá Yeah Pum Paso a paso Ok, ahora vamos con este Yes A mí me encantaba hacer esto, mira Pum Y luego ¿Y luego para dónde? Saltar, ¿a dónde queremos saltar? Ok Uy Oye, gato Aguanta, chamaco Ahí voy Oye, gato, ¿tú estás haciendo que esas cosas se mantengan así? Así para que yo pueda pasar por ellas Madre mía No, señor Ese hijo ya se lo llevó el chamuco Lo siento señor, no puedo hacer nada Bueno, vámonos R1, flotar ¿Para dónde? ¿Dónde quieres que flote? Ok Güey, 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 güey Te estás acercando Yes, yes, yes Lo sé Tutorial disponible ¿Qué dice? Inclina el control de mi de las flotas Ok Si eso lo podemos hacer Con la inclinación del control O mediante Ahí voy, ahí voy Creo que la cagué Ahí, ahí Ok ¡Fúrrele! Ya casi, ya casi, niño Ese niño como ha aguantado, ¿eh? Déjame felicitarte, niño Ja, niño idiota ¿Y ahora? Ja, ja, ja Estúpido Ándele Por tratar de ser ese héroe El señor dijo No, yo llevo antes de la morra ¿Y el señor por qué chingados No hizo eso antes de De que yo llegara, güey? Bueno, de otra forma Yo no hubiera Yo no hubiera sabido Controlar mis poderes, ¿no? Ándele Sí, Sí, sí Tres que es Hulk. No sabía que tengo un gato que es Hulk. Señor Tumi es su hijo. Muchas gracias. Les debo dar las gracias porque gracias a ustedes... Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. Supe que mi gato es Hulk. No, pues no tenemos superfuerza, morra. La morra se quiso ver muy chida, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos superpoderes de fuerza. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hiciste? Yo... Yo no... ¿Tú no qué? Te pedí que salves a mi niño. No que destruyas mi casa. ¡Ah, no me jodas, señor! Nuestra casa. ¡Devuélvenos nuestra casa! Pero no fue mi culpa. Yo solo trataba de evitar que cayese. Hiciste muy buen trabajo. Sabía que no debía confiar en una transmutadora. Montón de alborot... 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 De esa madre. Buenos para nada. Todas las cosas de mamá estaban en esa casa. Debes traerla de vuelta. Ahora. Pero... Puta madre. Vinches malagradecido. No hice nada malo. Oh, no. Estoy sola en este mundo. ¿A dónde vas? Oh. Nuestros mutadores están podridos. Sí, tú lo dijiste, papá. Vinches, ojetes, ¿no? La verdad. ¿Qué suponía que hiciera? Solo trataba de ayudar. ¿Qué pasa? ¿Ves algo? ¿Qué es eso? ¿Una puerta? Ah, sí, cierto. Una puerta. Vista ya desde más cerca. Te das cuenta que sí es una puerta. ¡Ábrete, perra! Ay, caray. Ok. ¿Tú qué eres de todos modos? ¿Tú eres quien cambiaba la gravedad o qué pedo? ¿Ahora qué? ¿Estamos los dos solitos? ¿Será mejor que permanezcamos juntos? Creo que debería ponerte un nombre, ¿no? ¿Qué te parece Dusty? ¿Te gusta? Ven, Dusty. Ven, gatito. ¿Qué? ¿No te gusta? Creo que es un gran nombre. Le hubiera puesto, no sé... Algo como... Bolillo. Una madre, sí. ¿Eso era un cuervo? Es el pinche cuervo que... De que... Del que tanto hablan. Atrapa a Dusty. No puedo cambiar la gravedad ahorita. Entonces... ¿A dónde vas? No huyas, Dusty. ¡Dusty! Creo que más adelante ya podemos golpear. Mira ese pinche cuervo. ¿Quieres que siga ese cuervo? Muy bien, vamos. Atrapa al cuervo. ¿Cómo chingados? Quizá pueda usar esta pared. ¡Oh! Ahora vas a este pinche techo. Como que te mareas de repente, ¿no? ¡Oh! Detente en el aire. Ok. ¡Niño! Qué pena. Estuve tan cerca. Se voló otra vez. Aquí estoy. Estúpido Dusty. ¿Qué son estas madres, güey? Volver gravedad normal. L1. Ah, ok. Y flotar. ¡Oh! Mira. ¡Cáense, señores! ¡Carajo! ¡Cáense ya! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Entonces hay otra chavita como yo. ¡Oh, yeah! Esa chica y su cuervo se nos parecen. Quizá sepa algo. Habla con la chica misteriosa. Yes, of course. ¡Ah, también me llevo a los güeyes! Sí, es cierto. Habla con la chica misteriosa. Aquí estoy. Hola, nena. Tienes el pelo rojo como Dulce María. ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! Es hora de transajer maleantes. Quítate, perro. También sabemos pelear, güey. Episodio 2. Sombras en la ciudad. Ey, llegaste a tiempo. Estaba persiguiendo a un matón cuando me rodearon y... Estuviste increíble. ¿Quién eres? Ey, hazte un lado. Esta es la chica que vi. Siempre anda con ese cuervo. La chica cuervo Raven. Eh, disculpa. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Me gustas. Dije que no me acuerdo. Mira, no sé quién soy. Ni qué hago aquí. Pero puede que esta chica lo sepa. Oh, no recuerdas nada. Te golpeaste la cabeza o algo así. Porque... Creo que me debías mil pesos. Ah, se creer. Eso no dice. No, no creo. Esto es como el comienzo de una de esas grandes novelas de suspenso. Ay, caray. Alguien grita. Ahí les voy, perros. ¿Qué son esas cosas? ¿Ves a los monstruos? ¡Patada! ¡Tía! Ya ves. Les dije que podíamos pelear. Les dije o no les dije. Les dije o no les dije. Les dejo hablando así que... ¡Fue demasiado fácil! Ok, vámonos con otros. R2 más L, eludir. Ah, mira. Ok. Ok. Perfecto. ¡Uy! 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 Tenemos salud. No de nuevo. Madre mía. Mientras flotas, patada de gravedad. Ah, esta me gustaba. Esta patada de gravedad me gustaba. No más que yo era muy inexacto. ¡Muy bien! Ahora dale a ese perro. ¿Quién, quién, quién más? ¿Quién más tenemos aquí? ¡Uy! Está muy bien esa patada, ¿eh? ¡Major! Mejor... ¿Eh? Mejor... Mejor me encargo de ese resacado. Mejor. ¡Marcador de enemigo! Las posiciones enemigas se indican con un marcador rojo. Cuando un enemigo está fuera de la pantalla, una flecha indicará la dirección relativa. Mueve la cámara con el joystick derecho para localizar al enemigo. Ok. ¡Ah! ¡Sí, cierto! ¡Ah! ¡Fu! Creo que ese fue el último. Primero la tormenta. Ahora monstruos. ¿Qué está pasando aquí, maldita sea? Oye, agente Sid. ¿Dónde estás, hombre? Debe salir de aquí. ¿Eh? ¿Pero por qué? Bien, a los que mandan no les importan los transmutadores. Los hace sentir menos poderosos. Una desconocida con superpoderes que aparece al mismo tiempo que los monstruos. No querrás que nadie llegue a la conexión. ¿Qué conexión? Mira, chingada madre. Deja que yo justifique todo esto. Me ocuparé de este asunto. Si tú dices, bien, ya vete, te vuelvo a beber. Jejeje. Y luego saldremos juntos. ¡Ey, Sid! ¿Dónde estás? Fue el día en que vinieron los monstruos y atacaron la ciudad. Yo aún no lo sabía, pero el extraño agente de policía, Sid, iba a jugar un papel muy importante en los eventos venideros. Y yo nunca habría adivinado el papel que me tocaría jugar a mí. Sacudido de la ciudad. Aumento reciente de un fenómeno inexplicable. Of the United States. El alcalde Bolsa llama a los monstruos Neppy. Forma unidad... Ah, sí, cierto. Se llamaba Neppy. Forma unidad especial de policía para lidiar con la amenaza. El agente sigue a cabo con los Neppy por su cuenta. Te tiene matones en el proceso. Oh, se llevó todo el crédito ese, güey. Buenas tardes. Ahí estás. Temía que la ciudad se hubiera olvidado de enviar a alguien. ¿La ciudad? En un momento de bromear. Apúrate y vuelva a llenar de combustible la fuente. Se secó hace unos días. ¿Fuente? ¿Qué fuente? ¿Y cómo se llama de combustible una fuente? Ah, está difícil encontrar gente útil estos días. Mire, no hay tiempo para explicaciones. Solo ve allí. Sabes dónde está la fuente, ¿no? Toma este mapa por si acaso. Si se trabajaba antes para la ciudad, no lo recuerdo. Bueno, iré ya mismo. Gracias por el mapa. Ah, pues sepa la madre, ¿no? Sombras y The City. Per mapa. ¡Ah! Selecciona la línea y corba misión de historia. Siguiente ubicación. ¿Aquí? Misión de historia que me selecciono. Eh... Ok. La fuente, ¿entendido? Te veré allí y no te entretengas. Sí, señor. ¿Sabe qué pedo? Dirígete a la playa de la fuente. Pueblo viejo. Mira, yo cortaba el camino así, güey. Sí, de chingue su madre. Vámonos ya. Volando, volando, volando. Y después así esto. ¡Uuuh! Después creo que podías acelerar. ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡No! ¡Vámonos para arriba, mi amor! Y pues ya. Se iban. Se iban para arriba y nunca los volví a saber. ¡Jejeje! ¡Pum! Niño, ¿tú también te quieres ir? Yo me entretenía haciendo esto todo el pinche día, gente. Mira, porque ya se iban al carajo. ¡Adiós, niños! ¡Adiós! ¡Adiós! Pues ya. Ese era el fin de los niños. ¡Jejeje! Soy una persona muy malvada. Malvada, ¿verdad, wey? ¡Pum! ¿Qué dice esta fuente? A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Deseas iniciar la misión? ¡Claro que sí! Y era hora. Comienza ya a recolectar combustible. ¿Recolectar combustible? ¿Cómo lo hago? ¿Tu primer día de trabajo? ¿Qué carajos? Toma esas preciosas quemas que flotan en el aire y tráemelas para alimentar la caldera. Tengo que recolectar las quemas flotantes, entonces. ¡Presta atención! Estoy serio. Ahora sube y trae todas esas gemas. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Maldita sea! Encuentra las 10 gemas preciosas. Encuentra las 10 gemas preciosas como tu jefa. ¡Oh, mi amor! Aquí está. Puede que este juego tal vez te maree un poquito. Pero un poquito nomás. O sea, no es nada. Si hace tiempo estuve subiéndome a los juegos de Six Flags, pues esto no es nada, ¿no? No sé si me califican por crear el caos y la destrucción. Porque estoy llevándome a la gente, güey. ¿Ve? Nomás me estás llevando a la gente. Ahí está la otra. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Esto se siente entretenido ya después de un buen rato de tardar jugando. Refrido a las 10 gemas en la caldera. ¡Yeah! ¡Let's go! Preparar fuente de aldo... ¡No, no, 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 no! ¡Yes! Nomás metimos una. ¿Qué oble ahí? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, pues listo! Ya el niño ya está orinando. Vamos a toda madre. ¡Yeah! Está funcionando. Nueva visión de desafío desbloqueada. Oye, muchas gracias. Ni siquiera usaste el recolector asistido para obtenerla. Haré que se hable muy bien de ti en la ciudad. Muchas gracias. ¿Te gustaría trabajar a tiempo completo con nosotros? Sería facilísimo. Parece que lo dije impresionado. Sí, me encantaría ayudar con los otros edificios, pero podría ser la media jornada. Sí, yo creo que sí. Bueno, si es lo que quieres, aunque estarías desperdiciando tus talentos. Toma, tres gemas. No es lindo que te paguen por servicios. Si cambias de opinión y quieres hacerlo tiempo completo, avísame. Muchas gracias. Están funcionando. Ya puedes mejorar los poderes de Kat. ¡Yeah! 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 Misión personalizar. Mejorar el poder uso de indicador. A ver. ¡Yesss! Y ya, ¿no? Y ya, ¿no? Estoy exhausta. Mejor empiezo a buscar un lugar donde descansar. ¡Certificado de graduación! ¡Muy bien! Graduado automático. Pero bueno, gente. ¿Qué le vamos a dejar en este episodio de Gravity Rush? Si les gustó el juego, pues dejen un like en la parte aquí abajito. En la parte aquí abajito pueden dejarlo. Este. Y bueno, si no se suscriben, este niño morirá. Este niño y su papá morirá. Así que suscríbete, dale like y coméntame en la parte de abajo. No mates al niño. No mates al niño. Pero bueno, por hoy parte ha sido todo, gente. Muchas gracias. Bye. Lo siento, todavía no le están dando like. Yo creo que el sacrificio es obvio. ¡No! Lo siento. No, no, no. No me va a morir. No me va a morir. No, no, no. No lo puedo salvar todavía. No lo puedo salvar. No, creo que ya no lo puedo salvar. Perdón. 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 Perdón.